Menuda locura de carrera, ya sabíamos que hoy era gran premio y ha sido gran premio de los grandes ya que como ya sabíamos, Fabio Cuartararo iba a salir desde la pole y estaba claramente un pasito por delante de los demás y todo estaba en seco. Lo dije muy claro, si no pasa nada, Fabio Cuartararo tiene ese algo, está cómodo, se le ve y tal y de repente, a tres minutos para empezar la carrera, pasa ese algo que no podía pasar, especialmente para Fabio Cuartararo y es que empieza la lluvia cuando enseñan el cartel de tres minutos para salir ya a carrera es decir, estando en la parrilla, estando todos los pilotos, estaba todo preparado y empieza la lluvia esto significa que empieza un procedimiento diferente, se para todo, se meten las motos en el box porque era claramente clamoroso al principio se lo pasaba en una parte de la pista que era lo peligroso, que no se dieran cuenta porque en la parrilla no estaba lloviendo afortunadamente justo antes de que empiece la carrera empieza a llover también en parrilla así que les da tiempo a manejar todo este tema y meten todas las motos, dan un tiempo para elegir y en menos de cinco minutos toman una decisión después de esos cinco minutos tienen 60 segundos para hacer lo que llaman la típica salida rápida en la que solo pueden ir a parrilla con un solo mecánico y ya después se vuelve a hacer otra vez warm up up y se sale ¿qué pasa en ese momento? toman una decisión, la lluvia continúa, por tanto no se retrasan las cosas simplemente dirección de carrera dice, esta carrera se declara en mojado, con las normas ya sabéis de las carreras en mojado así que evidentemente a todo el mundo no le queda otra que coger los neumáticos de lluvia pero ya sabéis que había distintos compuestos, bueno, todos cogen neumáticos de lluvia, vuelven a salir y sale la carrera totalmente en lluvia que realmente no parecía una lluvia hiper, hiper, hiper potente pero había dejado la suficiente capacidad de agua en la pista como para que fuese eso una pista de patinaje solo hay que ver la salida en la cual Jack Miller, que evidentemente siempre os lo he dicho en estas condiciones suele ser uno de los favoritos, sale y cuando llega a la segunda curva empieza a trazar por otro lado todos empiezan a trazar por otro lado y el que ya no traza más es nuestro amigo Valentino Rossi que se cae en la primera curva absolutamente solo, nadie le toca a nadie tal ni siquiera se puede decir que sea un error, simplemente pierde la moto porque el grip ya no da más y se va al suelo, a muy baja velocidad pero se va al suelo, intenta arrancar la moto, no puede se acaba la carrera, 3 ceros consecutivos de Valentino Rossi gran desastre de un tipo que no se cae nunca que además es un tío muy experto y muy bueno en agua y que sinceramente hoy pensé esta es la oportunidad que estaba esperando Rossi, un circuito como Le Mans, le gusta, le va bien, encima lluvia me empecé a acordar de la carrera que os hablé el otro día entre precisamente Casey Stoner y Valentino Rossi cuando Valentino estaba en Ducati, cuando no tenía ninguna opción de hacer nada con esa moto y gracias a la lluvia llegó a quedar segundo incluso quitándole ese puesto a Casey Stoner y sin embargo se cae otra vez en la primera curva que además de milagro Joan Mir ha podido esquivarle teniendo que incluso golpear a Maverick Viñales para no darle un golpe cuando estaba en el suelo la carrera continúa y esto se convierte en las primeras posiciones en la Copa Ducati la Copa Ducati porque estaban Dovizioso, Petrucci y Jack Miller tirando con una potencia que es que en menos de dos vueltas habían marcado ya una diferencia de más de dos segundos con el siguiente grupo ese siguiente grupo también era bastante sorprendente porque uno de los que ya me esperaba que suele ser agresivo, que además a la moto le va incluso bien me parece a mí el agua y que él se mueve fino en el agua es Paul Espargaró ahí estaba en ese grupo incluso superando a Fabio Cuartararo que Fabio Cuartararo había empezado relativamente bien a pesar de una salida complicada había perdido varios puestos y en la segunda curva se vuelve a poner segundo pero poco a poco todo el mundo empieza a pasarle así hasta que llega una batalla con Paul Espargaró que ha durado varias vueltas en la que cuando Paul se ha conseguido deshacer de él ha aparecido Alex Rins Alex Rins, que lo dije ayer, salía desde la enésima posición de la Q2 que había salido desde la decimosexta posición si no recuerdo mal y es que estaba muy atrás pero es que está este tío abonadísimo a las salidas buenas el día que haga una clasificación buena es que ni le besen la salida directamente porque ¿cómo sale Alex Rins? así que se pone en ese segundo grupo que intentaba también unirse un Cratchlow que estaba ahí luchando, que parecía que sí, que parecía que no pero finalmente lo han roto y se han quedado también ellos dos en tierra de nadie pero Alex Rins a mitad de carrera parecía muy superior a las Ducati les estaban quitando más de medio segundo por vuelta y les ha cogido con una facilidad tremenda Paul Espargaró no ha sido capaz de ir a ese ritmo pero también se iba acercando cuando Rins ha llegado al grupo de la Copa Ducati donde estaban, como ya hemos dicho, Petrucci en cabeza, Dovizioso y Jack Miller ha costado muchísimo pasar a Jack Miller y lo ha conseguido al final pero le ha costado mucho, mucho, mucho mientras tanto, ¿por detrás qué estaba pasando? no, lo que parecía una broma pero estaba pasando de verdad y es que Bradley Smith, que como ya sabréis en la FP1 de este fin de semana, el viernes fue el primero, el más rápido de todos porque precisamente llovió, salía desde muy atrás pero dije, ojo Bradley Smith no voy a decir que gane la carrera pero una buena posición y efectivamente el tío rodando entre la séptima posición y con firmeza, ¿no? hasta que ha habido un momento en el que se le ha enganchado a Alex Márquez y se le ha enganchado muy duro porque le estaba incluso se ha empezado a notar que Alex Márquez tenía algo más pero no era capaz de pasar a Bradley así que le ha empezado a apretar, apretar, apretar desde la octava posición hasta que ha conseguido superarle mientras tanto, Rins en la cabeza ya sabemos que seguía apretando y peleándose con Miller que le ha pasado en varias ocasiones pero se la ha devuelto así hasta que finalmente Bradley Smith se va al suelo y Alex Márquez ya le había superado, eso sí, empezando a tirar en el momento en el que Alex Márquez no tenía a nadie delante era el más rápido, tanto es así, para que veáis que es verdad que incluso se ha hecho la vuelta rápida de carrera o sea, era espectacular en aquel momento lo que estaba haciendo Alex Márquez así que no le ha costado ni dos vueltas enganchar a Paul Espargaró que estaba delante de él en mitad de, digamos, en tierra de nadie en la quinta posición así que se ha ido un buen rato con él y aquí han pasado ya unas cuantas vueltas mientras Cuartararo seguía intentando cómo podía frenar esa sangría mientras tanto, los rivales por el título que estaban haciendo Joan Mir estaba en la máxima tragedia ya que además de una mala salida, etcétera con los problemas por haber esquivado Valentino Rossi después de estar entre la undécima y la duodécima posición se ha ido en un error hasta la vigésima posición quedando casi el último pero ha vuelto a empezar a remontar y en ese momento Maverick Piñales, que otra vez sabemos que el agua tampoco es lo que más se adapta a su estilo no estaba pasándolo bien así que también estaba incluso fuera de los puntos en ese momento así que Fabio Cuartararo que no estaba haciéndolo muy bien estaba frenando de todas formas una sangría con mucha inteligencia en el cual el único que le estaba verdaderamente peligrosamente robando puntos para el campeonato era Dovizioso que en ese momento estaba en segunda posición y se estaba acercando pero gracias a la renta tan grande que tenía todavía no había que ponerse nervioso no tenía que cundir el pánico porque podía pasar un montón de cosas así que sigue la carrera y era el momento de ver si Paul tenía ese más que se estaba empezando a acercar a los cuatro de delante y con él se estaba uniendo a la fiesta Alex Márquez que no quedaba claro cuánto se estaba enganchando o cuánto se estaba frenando por no poder pasar a Paul así hasta que al final le ha pasado efectivamente y le ha pasado a Paul pero además fácil o sea no quiero decir fácil pero no le ha dado ni la oportunidad de devolvérsela ni ha sufrido por ello ni ha tenido un susto estaba ahí estaba ahí y otra vez ha vuelto a pasar lo mismo con un poco de pista libre ha enganchado al grupo enseguida y se ha metido ahí ya detrás de Rins para estar en la lucha de lleno por la victoria por el podio incluso por la victoria quizás si hubiese un campanazo extraño ¿no? así ha seguido la carrera hasta que cuando faltaban unas vueltas Jack Miller en el mismo incidente ha pasado una cosa extrañísima Alex Rins ha pasado a dos a la vez se han vuelto locos porque como digo las trazadas ya no servían las trazadas ya no eran las más rápidas sino las que menos sustos se daban por eso veías una cantidad de dibujos de trayectorias de líneas que no tenían ni siquiera sentido y por eso en cada curva se podían adelantar 13 veces porque no hacían las más rápidas sino las que les aseguraban que no les iban a llevar al suelo así que Alex Rins que ha estado a punto de pasar a tres pilotos de una tacada se ha subido incluso por el piano con el ayuda y ha dicho se va al suelo y un strike lo han salvado pero uno se ha ido largo el otro por aquí el otro por allá Alex Rins en ese momento se ha puesto en segunda posición luego ha vuelto a pelearlo con Domicioso y en ese momento al cabo de poco Jack Miller su moto se ha ido al carajo no se sabe que ha pasado ha tenido que abandonar sin caerse ni nada de hecho le hemos visto de lo más enfadado que le habíamos visto nunca y es que claro otra vez más que la moto por la razón que sea ya fue hace tiempo por un tiro off ahora por lo que sea que todavía no lo sabemos pero te lo contaré en este canal sobre todo si te suscribes con ese botón mágico que tienes aquí y activas la campanita para que te llegue la notificación esta noche en el próximo vídeo porque vais a flipar con lo que está pasando que es un auténtico espectáculo pero como estábamos diciendo pues lógicamente Jack Miller después de tanto problema se ha enfadado y se ha enfadado de una forma cuando ha llegado el box tan cabreado quería pegar a la otra moto incluso le ha tirado los guantes bueno bueno un espectáculo tremendo entonces en ese momento ¿cómo quedaban las cosas? pues que ahora mismo Alex Marquez estaba a un puesto realmente del podium un espectáculo podía ser parecía una realidad pero no porque estuviera tan cerca sino por cómo estaba pilotando en esas circunstancias no se le veía cometer errores no se le veía llevarse sustos y los demás estaban sufriendo él era más rápido cuando tenía pista libre sin embargo es cierto que cuando llegaba un grupo no le era nada fácil adelantar de hecho si tiene que ser muy difícil ya adelantar en MotoGP no me imagino en mojado porque claro como digo no es una cuestión de que no puedas meter la moto claro que puedes pero si vas a hacer la trazada que está más mojada te puede llevar al suelo por eso es tan complicado tienes que meter la moto en un sitio en el que seas más rápido y encima tengas el grip suficiente como para no irte al carajo así que llega y en ese momento ya sucede la panacea y es que Alex Rins se va al suelo en ese momento lo que suponía que oficialmente colocaba a Alex Marquez en posición de podium por primera vez en su historia en equipo Honda HRC Repsol por primera vez en su historia en MotoGP después de todo el año que ha pasado tan complicado era tremendo sobre todo porque es cierto que ha sido en agua pero se le estaba viendo pilotar muy bien o sea realmente estaba haciendo cosas espectaculares no era un fruto de la casualidad y macho que venía de muy atrás que se ha pegado una remontada muy bonita o sea que creo que hay que hay que darle la enhorabuena y se lo merece muy fuerte después de todo esto no se ha contentado y ha empezado a pelear se ha enganchado a Dobby de una forma espectacular tenía mucho más que Dobby pero otra vez no encontraba el sitio para pasarle y pasadas unas vueltas cuando faltaban solo dos vueltas Dobby se abre un poco y se la enchufa brutal después de varios intentos ya en paralelo y tal aquí sí que le engancha y a falta dos vueltas como digo se pone en segunda posición de repente empieza a tirar con una fuerza tremenda y en menos de una vuelta le recorta más de un segundo a Petrucci es decir dos vueltas más y yo creo que Alex habría ganado quizás habría tenido el problema de encontrar dónde adelantar pero habría ganado yo creo mientras tanto las cosas no se iban a quedar así porque Paul Espargaro también quería un podium como él mismo ha dicho hoy no tenía nada que perder el campeonato ya no es para él lamentablemente por puntos está casi imposible así que vamos a apretar y le ha pegado un hachazo precioso en la curva de izquierdas luego se va a la derecha maravillosa en su vida a Dovizioso que le ha colocado en el podium haciendo uno de los podiums más increíbles ya que Petrucci que se había aprovechado muy bien del incidente cuando Alex Rins ha intentado pasar a todo el mundo en una sola curva y entonces ha generado un hueco tremendo entre todos lo cual le ha servido a Petrucci como para irse y que ya no le pudieran quitar esa distancia ha dado la victoria a Petrucci para Ducatio o sea un podium espectacular a Alex Marquez segunda posición increíble y a un Paul Espargaro en tercera posición que también la ha luchado espectacular para dejar por detrás a Dovizioso en cuarta posición Zarco en quinta posición Oliveira sexto Nakagami Bradel cuartarón en novena posición que como digo aunque no lo parezca es incluso una buena posición porque en la última vuelta Joan Min incluso le había adelantado pero ha conseguido volver a devolversela y no solo eso sino que además Viñales también se ha metido entre medias de manera que Viñales le ha quitado incluso más puntos a Joan Mir aunque solo sea uno más que ha quedado como digo Viñales décimo Mir undécimo Binder Bañaya que Bañaya no se ha visto nada de él en toda la carrera Alex Espargaro décimo cuarto Iker Lecuaran décimo quinto y todos los demás no han sido capaces de acabar esta carrera lamentablemente tremenda la carrera probablemente una de las carreras más locas de la temporada y de las más espectaculares de ver si tenéis la oportunidad no os la perdáis y si queréis saber más no os preocupéis porque esta noche estaremos analizando todo lo que ha pasado todo lo que han dicho todos los pilotos cómo está el mundial y quién tiene ahora más posibilidades si no te lo quieres perder suscríbete al canal con este botón mágico que tienes aquí activa la campanita para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos esta noche en el próximo vídeo siguiendo disfrutando de este pedazo de fin de semana de carreras increíble